Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando y hay noches tú llegar adivinando Ya ni sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un beso a ti, no No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca Necesito, niña, necesito controlar tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un beso a ti, no No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo, algo contigo Viste el destino que me espera sin poderte conocer Algo contigo, algo contigo No hay excusa, ya no hay nada que tenga que perder Algo contigo, algo contigo Todo para siempre, no me importa qué hacer Algo contigo